¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En sus cuentas de Instagram se ve cuando la modelo camina por el parqueadero así como si estuviera sorprendida hacia el carro y no puede creer que el lujoso carro con un moño de regalo sea para ella. Dijo, gracias bebé por hacerme sentir como una Barbie, Nicky Jam te amo mucho, ¿cómo no amarte? Así lo escribió a Leska junto a las fotografías con su nuevo carro a lo que el cantante le respondió, no mi amor, no es que te sientas como una Barbie, tú eres mi Barbie. Estas fueron las declaraciones, las palabras textuales o mejor dicho el texto textual de su cuenta de Instagram de ambos y bueno este es el regalazo que ella tiene. No sabemos si está su nombre o está nombre de Nicky Jam, lo importante es que ella lo está manejando. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿estarían bravos con un regalo así? ¿Estarían contentos? Es que ya misma lo dijo Carolina ahí en el texto, ¿cómo no amarte? Dice, ¿cómo no? Por Dios con un regalo así, ¿cómo no? Que ella no sabía también, dice, pobrecita, pobrecita, sí. Qué bueno. Lo que me causa mucha gracia es que, no sé si recuerdan, pero Nicky Jam tuvo una novia hace un par de meses. Que eran amigas, por cierto. No, encima eran amigas, le pidió matrimonio, al final no estoy segura, creo que no se casaron, porque vino la pandemia. Sí, no se casaron. Pero él, es la misma historia. ¿Qué pandemia, la amiga o la pandemia, pandemia? Las dos. No, pero ellos terminaron antes, durante la pandemia, porque le pidió matrimonio, todo era un espectáculo, él enamorado, la mujer que más amaba en el mundo, era, o sea, toda la historia de amor. Y ella tiene el mismo perfil, la nueva novia tiene el mismo perfil que el anterior, y me daba mucha risa porque él, en varias entrevistas, después que terminó esa relación, dijo, yo voy a tomarme mucho tiempo porque lo mío no son las relaciones, porque yo quiero estar un tiempo solo, porque es que yo soy muy enamoradizo, pero ya esta vez no. Sí, ¿cuánto fue? Dos semanas después, ya andaba con esta, que era amiga de la anterior, y ya le anda regalando lo mismo que hizo con la anterior. Entonces, dije, pero tienen ocho semanas y mira el regalazo que... Yo le pregunté a Pablo que por qué él no me regala un Lamborghini así, y ¿ustedes saben lo que me dijo? ¿Qué te dijo, Karen? Que no, porque era muy inseguro. No, hombre, Carolina, imagínese ese carro aquí en las calles de Panamá, tampoco. Los huecos, los huecos no te iban a... Entonces le pedí un jame rosado. Vamos a estar esperando, vamos a estar a la expectativa de ese... No, 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 no es que no se pueda, es que imagínate, sería dañar ese auto aquí en el país, ¿no? Sí, sí, no. Creo que no. Pero entonces, Nicky Jam tiene mucho amor para repartir, Nicky Jam. Yo lo entiendo, es fácil enamorarse con uno de estas... Yo lo entiendo, yo lo entiendo. O sea, Santos, ¿tú regalarías un carro así? ¿Cómo no? Si tuviera la plata yo lo regalo. Oh, wow. Y me vuelvo a enamorarte y me enamoro todas las veces que quiera. Con toda esa... Con la plata de él. Si tuvieras la plata de él, sí. Oye, pero entonces, ¿esta Barbie le cerruchó del piso a la otra? Sí, eran amigas. Eran amigas, primero que ya no se hablan. Eran amigas y hasta... ¿Cómo es? Alesia creo que se llama, la nueva de esta Barbie que ustedes están viendo en pantalla. Le escribía como que qué lindos, hermosa, te ves, súper linda. Eso se envió. Así que tengan mucho cuidado. Habían comentarios de ella cuando ellos subían sus fotos juntos. Eso se venía cocinando. Tengan mucho cuidado. A fuego lento venía cocinando. Así es. No es por ciseña, pero tengan cuidado. Ahora, si él está actuando igualito como la anterior. Yo siento que... Y la está presumiendo. O sea, es como si fuera la misma relación. Entonces, yo lo que digo es, lo más seguro es como un ciclo. Un círculo vicioso. Un círculo vicioso que él es como su forma de ser y probablemente termine de la misma manera como terminó con la anterior. Tiene un corazón grande. Es cariñoso con las muchachas. Lo que sí es que yo entiendo que en las entrevistas él ha mencionado que él es como muy cuidadoso en cuando, como con la anterior hubo una propuesta de matrimonio. Él como que es muy cuidadoso en hacer contratos, en hacer contratos prenuptiales porque ya él estuvo casado y todo. Y él como que se cuida mucho de todo el esfuerzo que él ha hecho después de que estuvo en lo más bajo de lo más bajo. Pues que todo eso se respete dentro también de la relación. Ah, o sea, se casa pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ah, bueno. O sea, te regalo Lamborghini pero lo mío es mío. Bueno, sabemos si el carro está a nombre de ella. Sí, a eso no lo sé. Hay que chequearlo. Ese es otro tipo de amor. O sea, prevé, ¿no? Lo que pueda venir también. Algún problemita legal, algún tema y está listo. Es muy fácil, claro. No es un tonto enamorado. Exactamente. Por lo menos entiendo que eso sí lo hace. No es tonto, es enamorado. Ajá. Está bien. Oigan, y vamos a seguir viendo regalos desde Navidad a Genos. ¿Qué les parece? Venga, venga. Ahora va. Ni modo. Ni modo. Ya que nosotros no podemos ver estos regalos físicamente, pues vamos a ver el de los otros. El actor y ex luchador de la WWE, La Roca, también le regaló un carro, pero esta vez a su madre. Él compartió este momento en las redes sociales y en un video se puede ver cuando su madre, la señora Atamayvia Johnson, reacciona sorprendida al ver el Bentley blanco y luego se funde en un abrazo con el actor de Henry Escorpión. Ella se sorprendió. Tuvo algunos gritos muy feos. Luego sus nietos se le unieron dentro del coche. Se sintió abrumada por la alegría pura, pero estoy muy agradecido de poder hacer este tipo de cosas por mi madre, que ha tenido una vida increíble. No doy nada de eso por sentado. Ella tampoco. Así lo escribió The Rock en un mensaje. Feliz Navidad, ma. Disfruta tu nuevo paseo y tus discos de Elvis. Te amamos, te mereces mucho más. O sea, te mereces esto y mucho más. Finalizó el mensaje del actor cuya publicación tiene un poquito más de 24 horas y ya acumula más de 5 millones de me gusta. Pero hay una historia detrás de Dwayne que decidió revelar. Lo que hace que este momento sea significativo es que ella se ha aferrado a su automóvil durante los últimos 10 años porque un conductor ebrio la golpeó de frente, por lo que emocionalmente nunca quiso renunciar a su automóvil viejo. Hasta ahora. Respondió el famoso actor en un mensaje en la cuenta de Instagram de la revista People. No es la primera vez que se desborda en regalos la roca y siempre lo hemos visto con este tipo de actos, pero esta vez hacia su hermosa madre. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Qué bonito gesto. Qué buen gesto, Madeline. Qué bien. Y fíjate, suele ocurrir mucho eso que tú mencionas, Carolina, y bueno, al menos sigue utilizando su auto anterior, pero también personas que tienen estas experiencias de accidentes de tránsito deciden es no manejar nunca más. Sí, sí, este tipo de accidentes crea muchos traumas para las personas. Hay algunas que pues logran superarlo con un tiempo, pero otras sí definitivamente no lo logran. Y yo a veces también me pregunto con Dwayne Johnson, con la roca, ¿él trabaja? ¿Él tiene algún canje con alguna empresa de auto? De auto. Porque yo lo he visto regalando. Sí, regala carro, ¿no? Sí, es como que el regalo favorito de la roca. Que no tiene el teléfono de él, a ver si le pedimos alguno. Pero es el actor mejor pagado de hobby. Sí, sí, no sigue, eso definitivamente. Pero o sea, digo, no sé, como que ese es el regalo favorito, los carros. Regalar carros. Mire, este año Carolina como en tres o cuatro ocasiones nos ha traído que regala autos. A personas distintas, a uno que conoce. Al amigo de la infancia, al que nació con él. Sí. Al que trabajó en una película que no sé qué y a la mamá. A los dobles también les ha hecho regalos. Pero bueno, bien, a la mamá, eso y más, como él dice. Si le puedes regalar un avión de la NASA, hazlo. Sí, definitivamente. Yo creo que este tipo de actos son cosas que quisiéramos hacer todos, realmente. O sea, si todos pudiéramos tener ese poder adquisitivo. Y un Bentley le quita cualquier trauma psicológico a cualquiera. Así que bien por la mamá de la roca. A ver, les voy a preguntar, Santos, si pudieras, ¿qué carro le regalarías a tu madre? Una nave de la NASA, se la regaló. A Daír. No sé. Algo bueno, algo costoso. Algo costoso, algo lujoso. Madeleine. Sí, mi mamá quiere una camioneta, así que yo le regalaría, no sé, una 4x4. Una 4x4 con toda full extra, todo, todo. ¿Su mamá maneja? Mi mamá sí, mi mamá maneja. Se atrevió después de unos años, pero se maneja muy bien y bueno, yo le daría todos los regalos del mundo a ella. Y regalarle un Bendy para que se le quite ese miedo, se le quita rápido. Sí, ojalá. Ya saben, las tías, para hacer su lista navideña. Ojalá fuera un Bentley. Miren, hablando un poquito de la experiencia de, pues, el caso de la madre de la roca que tuvo un accidente y se aferró a ese carro. Y lo que mencionas, Madeleine, o Adair, las personas que tienen un accidente, pues, yo también tuve uno muy fuerte y sí me costó un poco, me costó como dos meses poder tenerle esa confianza de vuelto al timón. Y todavía me cuesta un poquito, todavía siento que las personas se me van a meter porque así fue el accidente. Pero lo que sí les quiero decir es que, pues, definitivamente existe un Dios que nos protege muchísimo, pero parte de lo cual yo me siento que salí ilesa es por tener un carro muy seguro. Así que yo les recomiendo que si ustedes van a hacer así su wishlist de un carro, es tener un carro que los proteja. Más allá, yo sé que a veces uno quiere como que comprarse un carro así rapidito y que sea uno cualquiera. Precio económico también a veces buscan, ¿no? Bolsas de aire. Antes que seguridad. Exactamente, precio antes que seguridad. Bolsas de aire, llantas, eso es muy importante para hacer un review a la hora de comprarse un carrito. Así que ya saben, pendientes. Oigan, vamos a cambiar de tema, vamos a dejarnos de los regalos de hacer hasta el próximo año. Vamos a hablar un poquito de Marc Anthony. No sé si ustedes vieron un video de él hace poco, una presentación que tuvo, que fue muy cuestionada por unas mímicas que él hacía con su boca. Pareciera como si él estuviese haciendo un tipo de mueca. Ahí lo están viendo en pantalla. Por favor, para que lo vean. Vamos a esperar que mis compañeros lo vean y ustedes en casa también. Él está cantando, él está haciendo su presentación y de repente empieza a tener un movimiento raro con la boca. Ahí estamos viendo a Marc Anthony. Vamos a esperar que regrese de vuelta mientras les sigo contando. Ok, después de estos movimientos faciales particulares que tuvo Marc Anthony en medio de su concierto, los internautas estuvieron muy pendientes, como siempre, y suele pasar, que están muy pendientes de la vida de los famosos y no solo de su área profesional, sino también de la personal. Por eso pocos son los artistas que se escapan de los comentarios de las redes sociales. Aquí lo están viendo en pantalla. Por favor, hagamos una pausa para ver bien los movimientos de Marc Anthony. Así es, este es el caso de él, porque quien hace unos días se convirtió en una especie de memes, por así decirlo, o tendencia luego de realizar este particular movimiento de mandíbula durante su concierto. De igual manera, los usuarios de las redes también notaron un veloz e inusual movimiento en sus dedos. El momento quedó registrado por uno de los asistentes debido a los tantos comentarios hablando de su mala salud, de que por las drogas de Marc Anthony, su representante de medios, que es Blanca Lasalle, salió a su defensa y comentó al medio primera hora que el artista está muy bien de salud. Él está fabulosamente saludable y la realidad de algunos movimientos, escuche bien, es que estaba haciendo bromas de gestos a algunos de sus amigos que estaban en primera fila. Eso es todo. No lo sé, Rick. ¿Qué opinan ustedes? Si te fijas, si pudiéramos ver la imagen, él después que hace el gesto, él hace así, él le hace así a alguien. Sí. Entonces, pudiera ser cierto, pero igual, yo estoy medio escéptico igual que tú. Pero sí se ve, y lo acabo de ver, por eso fue que le presté atención a la imagen. Él hace el gesto con la mandíbula y seguido le hace así a alguien. O sea, había contacto visual quizá con alguien, ¿no? Sí, probablemente estaba haciéndole ese gesto a alguien que estaba en la primera fila, algún conocido. Fíjate, yo hasta ahora, Carolina, es que veo el video con más detalles, quizá un poco más de detenimiento, pero sí hay muchos memes también, hasta duros y difíciles porque la gente empieza a sacar un poco de conjeturas. No, pero es que la verdad, se ve demacrado. Se ve demacrado, exactamente. A eso iba. Él de por sí siempre ha sido. Esta imagen, pero ahora creo que se ve un poquito difícil, ¿no? Y salen el montón de médicos de las redes sociales a decir que es lo que tiene. Ahí va el pulgar ahora, mira. Guap, ahí está. O sea, le hace la señal a la... Pero, ¿qué señal tú puedes hacer? O sea, ¿cuál es la señal que tú pudieras hacerle a algún amigo que está en primera fila así moviendo la pulgar? Haciéndole la mandíbula así, no sé. Digo, y también vamos a ser claros, el tema de las drogas siempre ha estado, pues, alrededor de la vida de Marc Anthony siempre se ha hablado que hay un tipo de adicción con las drogas. O sea, no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado, digo, no ha estado allí, no puedo corroborar que sea cierto, pero sí es algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo de la carrera de Marc Anthony que se comenta, pues, que has tenido algún tipo, o que tiene, ha mantenido adicción a diferentes drogas. Entonces, obviamente, cuando se une toda esta historia que ha habido alrededor de él por muchos años a este gesto que, la verdad, es un movimiento muy extraño. Y es nuevo, es nuevo. No recuerdo que en algún otro concierto haya hecho algo similar o era primera vez que conocía a alguien de la primera fila. Lo que pasa es que se ve demacrado. Si él se viera un poquito más saludable y hace eso, cuidado, no pasa nada. Pero se dan estos gestos que son inusuales y el mismo se ve demacrado. Es que, fíjate, Santos, que hay gente que ha sido tan dura en este tema que han dicho que definitivamente nunca salió de ese papel de la película del cantante donde interpreta a Héctor Lavao. O sea, se metió súper de lleno en el papel y todavía seguirá siendo. Total. Lo que pasa es que también los gestos se ven hasta como involuntarios. También, es verdad. Son unos movimientos muy extraños y también había mucha gente en redes sociales que ponía el zoom con la mano y también hizo como un gesto a la par con la mano. Entonces, obviamente, creó muchas dudas. Por eso te digo. Mira, aquí se ve demacradísimo. Miren el gesto de las manos también. Ahí va el dedo. Hay un movimiento ahí extraño que se ve como hasta involuntario. O sea, ahí se ve que él está saludando a alguien. Después de él. O sea, que pudiera ser creíble lo que dice el comunicado de que él estaba haciendo ese gesto a alguien, a algún conocido. Porque mira, guap, ahí pa, ahí lo señala, que eso pa, todo bien. Ahí está. Pero, Santos, tú no has visto estas mises cuando se caen y se levantan y luego, ay, todo bien. Puede ser. No, pero ahí se ve, él ahí se ve. Pasa, pasa también. No, pero él ahí se ve que está mirando un punto fijo. O sea, él estaba mirando a alguien, da la impresión. Es la conclusión que yo saco. Eso sí, yo no creo que el manager ni el jefe de relaciones públicas de él vaya a aceptar algún otro tipo de conjetura respecto al tema. Y obviamente van a sacar un comunicado favorecedor al artista. Tiene que comer un poquito más, Marga. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. No se ve saludable. No se ve saludable. Por cierto, va a estar pronto en Panamá. Si mal no recuerdo, va a ser en abril. Si la pandemia y Dios lo permite. Exactamente. Incluso, aquí a abril hay bastante tiempo. Exactamente. No, es ahorita. En marzo. En marzo. En marzo. No, febrero, perdón. Es un mes antes del partido eliminatorio, en febrero. Febrero, febrero. Para el 22, creo, 23. Que se repete de aquí ya, ¿no? Vamos a ver si hace mímicas. Y vamos a ver si le conseguimos una entrevista para aquí en el segmento de entretenimiento. Venga acá, despejar las dudas. Que venga acá. Exactamente. Aquí lo entrevistamos. Oigan, ¿ustedes qué harían por viralizar un video musical? Se montarían encima de un león, estarían con un tigre. Pues quiero que sepan como una cantante intentó sacar o salir, mejor dicho, con una serpiente, pero la atacó. La serpiente la atacó y fue la propia artista la que difundió el video. Ella se encontraba tumbada en el suelo y dos serpientes tenían que recorrerle el cuerpo. Esa era su idea, así bien Britney Spears. Pero la cantante de pop, Maeta, se llevó una gran sorpresa cuando una serpiente, esta serpiente que están viendo, la usaba para grabar su video musical, la atacó y ella misma compartió la escena. Yo por eso digo, con las serpientes de lejito. Por andar contratando personal del circo de los hermanos Gasca le pasó eso. No, si fueran más profesionales los hermanos Gasca, no creo que le hubiera pasado esto. Esto fue algo barato. ¿Tú crees? ¿Cómo no? Sigue inventando con los animales y con la naturaleza. Sigue inventando cosas. No sé quién es ella, por cierto. Se hizo famosa por la mordedura de la serpiente, ¿no? Totalmente. Bueno, sí le sirvió, Carolina. Sí, créanme que yo también la vi en redes sociales y fue a raíz de eso. ¡Ajá, coge! Yo la tuve que buscar porque de verdad no sé quién es. Mordió qué en la cara, el cuello. La moló la mandíbula. Muy guapa la muchacha. Sí, es muy bonita. Es nueva en su género de pop. Está incursionando en el género de pop. Pero sí, bueno, quiso llamar la atención y yo creo que lo consiguió. Que se mantenga en lo básico. Tranquilita, tranquilita. Ahora, pero ella misma lo subió a sus redes sociales. O sea, que está bien, no le pasó nada. Claro. Ella. Un buen publicista que le va a decir, hey, este es el momento. Este es el momento. Vamos con eso a las redes sociales. Sí, no, definitivamente. Hoy no estaríamos. Ya la conociste tú, la conocí a Day, la conocí yo. Dice, eso del video musical ya no va a nada. Nos quedamos con el de la mordedura del serpiente y vamos para adelante con eso. Tiene más views, tiene más likes. A ver, les voy a preguntar rapidito. ¿Con qué animal ustedes de repente tomarían este riesgo? No, tranquila, déjame tranquilo. Alguno, díganme uno, Santos. Pero que cualquier animal. Uno que tengas riesgo, o sea, que tú te atrevas a tomar riesgo. No, 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 a mí tú no me vas a ver en eso. Yo sí, yo debo confesar que sí. O sea, yo sí lo hubiera hecho probablemente. O sea, con serpientes, sí. ¿Le tienes miedo a las serpientes? No, por eso. ¿A qué animal le tienes miedo? Los sapos. ¿Y lo harías con un sapo? ¿Un video musical? No, no. Pero estoy segura que ella no le tiene miedo a los sapos. Digo, a las serpientes, perdón. Entonces, porque si no, sería imposible que ella lo hubiera hecho. Lo que digo es que son animales que siempre tienen un riesgo. Yo debo decir que yo soy un poquito lanzadita en esos temas. Y si yo siento que... Por ejemplo, yo he estado en lugares donde tienen serpientes en cautiverio, ese tipo de cosas. Y a mí me das la oportunidad de ponerla en los brazos y yo lo hago. No, por Dios. Yo lo hago y lo he hecho. Es más, tengo fotos de eso. Los perritos y gatitos. Ya. Caballos. Caballos. Y domésticos. Ajá, sí. Caballos ahí. Tal vez sí, pero no, los perros y gatos. Conejos. Conejos. No, no, no. Déjase así, déjase así. Y eso también, ¿sabes por qué le pasó? Porque quieren ir un paso más adelante. No respetan. Si usted está empezando, ¿qué usted hace haciendo videos con serpientes? Sí, sí, sí. Póngase basiquita. ¿Verdad? Baile, haga una coreografía. Sí, totalmente. Simplemente.